hola buenos días bienvenidos a mi canal y como no voy a enseñar otra nueva tecnología donde está donde está aquí riñonera de rescate de la marca élite más la verdad muy buena me gusta mucho y sobre todo me gusta mucho la manera de los compartimentos para abrir abrimos y aquí tenemos cuatro compartimentos bien el primero por ejemplo para que veáis los pasos o que es aquí llevaríamos gasas o lo que nosotros quisiéramos llevar el segundo el más grande por ejemplo la mascarilla de rescate para rcp en caso de agua tema de vendajes y podríamos meterle más vale pero es para que veáis sobre todo el volumen que podemos ponerle y en los compartimentos laterales y aquí podemos poner cosas aparte del reflectante que tiene vale aquí por ejemplo podríamos ponerle las mantas térmicas en caso de ahogamientos o cualquier otro servicio si quieres vamos meter un glucómetro lancetas y en este de acá por ejemplo aquí hemos metido cánulas guedes vale es muy compacta ahora que me gusta mucho si os dais cuenta a la hora de cerrar para que no se pierdan las cosas está muy bien este cierre acá lo cerramos y para llevarlo la verdad que está muy bien o llevarlo después tema puedo llevarlo también acá en vez de llevarlo así vale que me lo puedo quitar rápidamente en el cual lo cerramos pero podemos elegir la manera de colocación en vez de llevar la lateral podríamos llevarla hacia arriba y en el otro lado igual macho y hembra que lo que hacemos cerraríamos lo pasamos por acá y tenemos macho y hembra si os dais cuenta también lo que me gusta mucho es la suelta rápida si yo llego y suelto rápido puedo trabajar rápidamente con él vale espero que os haya gustado el color a mí me gusta mucho este pero tenemos otros tres colores más vale espero que os guste elegir que queráis y sobre todo suscribiros a nuestro canal un saludo y hasta pronto